¿Qué es el Frente Consenso Federal? Vamos a asumir el compromiso de encabezar la lista del Frente Consenso Federal que a nivel nacional llevamos como candidato a Presidente de la Nación a Roberto Lavagna y Vicepresidente al compañero Juan Manuel Urtubey, vecino, gobernador de la vecina provincia de Salta. Y en Jujuy vamos a aportar nuestro granito de arena para llevar los votos suficientes para que esto sea una realidad. Bueno, vamos a diagramar la campaña, esto es muy reciente, digamos el tema de las candidaturas. A partir de mañana vamos a diagramar la campaña con los compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hace unos días atrás estuvimos en un encuentro provincial de dirigentes con compañeros de San Pedro, de Libertador, del Norte, de Humahuaca, bueno, distintas partes de la provincia. Vamos a ver de recorrer como lo hacemos siempre. Gracias.